de ese Hola gente, ¿cómo están? ¿Sabéis qué? Me vengo dando cuenta que hay mucha gente que no sabe de qué va esto de los videos reacciones porque entra y me dice pelotudo no parés el video o no hablés, déjanos ver el video, o sea, se nota que no tiene ni puta idea de qué carajo es esto o de qué va, si vos querés ir a ver el video por tu cuenta, anda y míralo, acá lo compartimos en familia lo compartimos entre todos y comentamos entre todos lo que está pasando si no te gusta, anda a mirar otro video y no venga a romper las pelotas así que bueno, no me quiero extender mucho es que me causa gracia porque me pongo a pensar que debe ser un señor como de 80 años el que está mirando el video viste, y viene a quejarse acá no frenes el video o no hables porque lo estamos mirando, o sea señor, vaya, vaya, hace otra cosa señor, mejor, así que bueno gente, empecemos con este nuevo video no entendí bien qué pasó, pero se tiraron un finoli me parece, ¿no? pues, ah, mirá como tira la moto ese loco me da a tocar rodilla no sé qué mierda dice, pero bueno algo de ese amigo no, boludo yo no lo vi, te juro por Dios que no lo vi ¿no es usted? no, que no ¿sabe cómo se te llena el culo de preguntas, boludo? en la India no te digo, estos manejan así como se les canta el culo adelante en donde pinta pasa nada amigo, amigo que cagazo, bro oveja de mierda la concha de tu hermana ay, porro iba a ser un 2x1, ¿eh? porque le pegaba a la moto la moto le pegaba a la bici y listo, a la verga un twister el señor se enoja y le toca bocina o sea, la concha de tu hermana encima se hace el piola ¿cómo odio estos giles que se hacen los piolas dentro del auto, boludo? te juro esos se merecen que los caguen a trompada, boludo ¿qué me importa? diganme violento, diganme lo que quieran pero ese hijo de puta hay que saber rovina trompada a ver si después se hacen el piola, boludo porque se cagan la gente, boludo se cagan los demás eso por calentón, mirá, me perdí esto, boludo igual no pasó nada grave se cagó nomás yo me siento que estoy yo manejando, boludo oh, pero vos también, amiguito te metiste para el orto para el orto te metiste alto burro, amigo, voy a manejar ay, papito ay, no me gustaría quedarme abajo de una rueda de un camión boludo, te juro o sea, que si te venga de frente, ¿no? ¿qué haces? ¿qué haces con tu bici de mierda, forro? ¿qué haces con tu bici de mierda, forro? bueno, pero tampoco es adivino el chabón o sea, se tiene caso más para poder ver, boludo tampoco es que te lo hizo a propósito hay situaciones y situaciones, ¿no? no sé qué opinan ustedes, pero bueno déjenmelo en los comentarios ¿qué le pasó a ese? no, encima, mirá lo que es el mirá eso, boludo no, ¿sabés qué? te caes ahí y valiste verga, ¿eh? no la contás bueno, igual tenía espacio para pasar, pero igual si, 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 sucio te quedó el calzón pero la reconcha de tu hermana venía re pasada venía re pasada es que no te ve, boludo igual hermoso cagazo, ¿eh? te la regalo bueno, gente y hasta acá el video del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden de dejarse un comentario pónganme hola, vine a figurar no se olviden de suscribirse si no te suscribiste, tenés que estar suscrito, boludo para saber cuándo hay un video nuevo espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video chau y nos vemos en un próximo video